Sofía Castro reacciona a la supuesta reconciliación de sus padres. Luego de que surgieran algunos rumores con respecto a una segunda oportunidad sentimental entre la ex primera dama de México y el padre de sus hijas, José Alberto Castro, es la primogénita de ambos quien aclara. Voy a regresar, puesto que vieron a tu papá entrando a casa de tu mamá, ¿es cierto? Bueno, bueno. Sofía Castro fue tajante al hablar al respecto, en principio con una gran sonrisa porque le causó gracia, sin embargo, instantes después explicó que no existe más que una excelente relación entre sus padres, ya que ella y sus hermanas están de por medio. ¿Cómo creen? Para nada, mis papás tienen una gran comunicación porque hay tres niños de por medio, que somos Sofía Fernández y yo, entonces pues tienen una gran comunicación y bueno, si mi papá entra a mi casa es para vernos a nosotras, ¿no? Claro. Es normal. Por otra parte, la joven actriz habló sobre el estado de salud de su progenitora, luego que se diera a conocer que Angélica Rivera había sufrido un accidente. Bien, está súper bien, está muy bien, de hecho ya la vieron, subí una foto con… Ay, no te voy a pegar, eh. Subí una foto con ella y está bien, la veo fue un accidente bastante normal, casero, pero está súper bien. La actriz recalcó que se trató de algo casero, pero que ya la gaviota se encuentra mucho mejor. También especificó que lo publicado por la revista TV Notas es completamente falso, por lo que recordó que ese medio carece de ética. No hagan caso a esas publicaciones y menos a esa revista que nada más hagan puras cosas. Castro explicó que su mamá sí necesitó acudir al médico y ser intervenida por un cirujano plástico, pero que no fue por una dislocación en la mandíbula, como se dice. No se zafó la mandíbula, sí se pegó en una parte de la cara, pero nada más. Obviamente cuando te pegas en alguna parte del cuerpo y tienes que recurrir a algún doctor y… En ese caso es el cirujano plástico que es lo que checa las partes y los huesos de la cara, pero eso a que haya sido reconstrucción y que se rompió la mandíbula y para nada. Subí una foto con ellos, chicos, el otro día y mi mamá está perfecta y está muy bien. Les agradezco mucho su preocupación. En otro contexto, aseguró que tras el intento de asalto a la casa de su mamá, se había sentido horrible porque quedó en evidencia que ni en su casa pueden estar tranquilos. Al tiempo que comentó que no podría dar detalles por ser una investigación abierta. La verdad no puedo hablar del tema, es un tema bastante delicado y como hay investigaciones y como hay todo eso, saben perfecto que no puedo hablar del tema, pero les agradezco su preocupación, de verdad. Muchas gracias. Por último, amablemente se negó a contestar alguna pregunta acerca del proceso que vive el abogado Juan Collado, quien está siendo vinculado con su expadrastro Enrique Peña Nieto. De esos temas la verdad es que no voy a hablar, mi amor, te agradezco mucho. No puedo, no, pregúntame todo lo que quieras de mi vida, pero de la vida de los demás no voy a hablar.